Buenas tardes, señorita, ¿cómo se llama? Michelle, mucho gusto. Bueno, Merisa, la primera es, ¿sabes de Medellín? Bueno, en Bogotá hicimos el video de ganar a los países como a más lindo acento, pero ahora vamos a ver los países, ¿qué acento te gusta más a los países? ¿Qué acento te parece más bonito, pero en Colombia? Un acento de Colombia. Sí, más bonito para ti. ¿Quién no se llama Medellín porque tienes que votar a otra ciudad? Puede ser... no sé, ¿cómo se llama? ¿El acento que usted le gusta mucho? Ok, hablamos de corteo, bueno, no se va a revelar. Ah, bueno, ¿y el acento que no te gusta tanto o te parece más difícil de entender? No, de hecho, todos son bonitos. ¿Todos son bonitos? Ok. Buenas tardes, ¿cómo se llama? ¿Y usted? Sí. Bueno, muchas gracias a Michelle. Una pregunta, ¿qué acento de Medellín le parece más bonito, pero que no tiene ningún acento de ustedes? Otro. El acento que le parece más lindo en Colombia. El acento que le parece más bonito para escuchar en Colombia. Todos los acentos. Todos los acentos. Entonces, ¿habrá un acento que le parece difícil de entender en Colombia? ¿Tiene uno o...? Bueno, algunos, cuando llaman otras cosas así como... No lo pueden explicar. Los animales, muchos no pueden entender nada de su... Sí. Ah, listo. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? ¿Tandra? ¿Tandra? ¿Ustedes son de Medellín, ¿cierto? Bueno, ustedes tienen que elegir un acento que le parece muy bonito en Colombia, pero que no sea el de ustedes, que no sea el acento paisa. Otro acento que le parezca muy lindo para escuchar. ¿Cuál sería? ¿El Colombia? Sí, el francés o el italiano. No, pero acentos colombianos. Rolo, pasturro, caqueteño, entonces... ¿Quién colombiano? Pues sí, por ejemplo... El rolo. ¿El rolo es el estadounidense de la cinta rolo? Sí. ¿El rolo también le gusta? Ahora, el acento que le parece más difícil de entender cuando una persona de una ciudad de Colombia habla, un acento difícil de entender. El costeño. ¿El costeño muy difícil? Sí. ¿Para aceptar el costeño? Bueno, ¿cómo se llama? Andrea. Andrea. ¿Soy paisa? Sí. Bueno. ¿De dónde le parecen los acentos más bonitos para escuchar en Colombia, que no sea el paisa? Eh... Los jaleños. ¿El acento jaleño le gusta mucho? Sí. Ah, no. ¿Y un acento que le parezca difícil de escuchar o difícil o feo para escuchar? En Colombia también. ¿Los que hablan el inglés? No, no. Pero que sea colombiano. Los colombianos hablando de, no sé, de Bogotá, de una ciudad que a usted le parece que el acento es como, ay, no entiendo bien el acento de él. El acento. El acento, sí. El acento de una ciudad de Colombia que le parece... Los que son indígenas. Ah, no. El acento indígena. El acento indígena. El acento indígena. El acento indígena. ¿Cómo se llama? Michelle. Mucho gusto. Una pregunta, Manuel, que usted es paisa. ¿Qué acento en Colombia le parece muy lindo de escuchar? Que no sea el acento paisa, sino el acento de Colombia, pero no paisa que le parece muy lindo de escuchar. O a la leyera. Sí, ¿cuál diría o...? Hay muchos. Muchos. Bueno, digamos por lo menos uno que le guste bastante. Uno, por ejemplo, ¿cuál sería uno que le parece bonito? Que le parezca bonito. Sí. Puede ser costeño. El acento costeño. Ah, claro. Ahora, un acento que le parece difícil de entender. ¿Tiene uno o no tiene? El inglés. Pero que sea... No, un acento colombiano. O el costeño, el roro, el caldeño, el pastuso... ¿Palabra? No. Cuando una persona de esta ciudad habla, usted tendría como más dificultad para entender. O sea, por ejemplo, si habla un costeño, un roro... Un acento que le parezca difícil de entender cuando la persona le habla, pero que sea un acento colombiano. ¿Tiene uno o no? No. Ninguno. Listo. Buenas tardes. Yo soy caldeño. Ah, Michelle. Mucho gusto. Usted es de Venezuela, ¿cierto? Sí. Bueno. ¿Usted le puede decir qué acento le parece más bonito en Colombia para escuchar? ¿Al día 20 le parece más lindo? Sí. ¿Y al acento que le parece difícil de entender en Colombia? ¿Qué le ha pasado? Acá lo único es el del extranjero. Pero esto vale. Hay palabras, como si venezolano, pues... Sí, sí. Se me ha pasado un poco. Sí. Ah, Carmen, algunas palabras de ellos, pero... Ayuda, vamos preguntándonos. Ah, listo. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Pedro. Pedro. Mucho gusto. ¿Usted es de Medellín? Sí. Ah, bueno. ¿Qué acento le parece más bonito en Colombia, pero que no sea el suyo? O sea, que no sea el acento país o sino en Colombia? ¿En mayo? No, en Colombia, en Colombia. Ah, en Colombia. Sí. Ah, en Colombia. El costeño. ¿El costeño le gusta mucho? Sí. Y el acento que no le gusta tanto del país. ¿El de otro país? O sea, no. De Colombia, un acento que no le guste tanto. O sea, un acento de colombia que le parece difícil de entender. Ah, el costeño. El costeño es muy difícil de entender. Listo. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo se llama? Listo. 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 Mucho gusto. ¿Usted es de Medellín o...? Listo. ¿Qué acento le parece más bonito en Colombia? Un acento que le parece muy agradable para escuchar. ¿Una? Un acento que le parece lindo en Colombia para escuchar. El paisa. ¿Le gusta mucho el paisa? Sí. ¿Y un acento que le parece difícil de entender en Colombia? ¿Ese ni uno o no? No, no, no. Muy lindo. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Solistaria de Medellín o...? Sí. Ok. ¿Usted me puede decir qué acento en su país, de Colombia, le parece más bonito? Para escuchar, pero que no sea el su... ¿A qué no sea el su país? ¿Otro acento? ¿Otro acento? Es el costeño. ¿Le gusta mucho mi casilla? Sí. Ahora me puede decir si tiene un acento que le parece difícil de entender o no tan lindo. ¿Portugués? Sí. No, pero en Colombia. Ah, en Colombia. El... ¿Cómo se llama? Este... ¿De una ciudad o no sé? De acá, de acá. ¿De Colombia? No, de acá, pero... No, no me puede decir. Bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. ¿Qué acento de Colombia le parece más bonito para escuchar? Y no ser el paisano. Bueno, para usted quiere ser el paisano porque usted es el paisano. El acento de Quito me gusta más porque es como mucho más organizado en el sentido de las palabras. ¿Sí? Sí. Bueno, pues en el META también. ¿Se entiende? En el META. En el META, sí, porque siempre llevan todas las palabras completas. Ah, bueno. Como hay departamentos que llevan el idioma... Hay palabras que aún son más atravesadas. Ah, listo. Ahora una pregunta. ¿Qué es lo más difícil o más feo de Colombia para entender? Difícil. Para mí es el de los costeños. Escucha... Es un poco más rápido. Lo hablan más rápido y es más complicado. Para mí. El de los costeños, ¿dónde me lo ves? ¿Cuál? El de los barbacoa. También. Oye. De los barbacoa. El de los costeños es el más difícil. El de los barbacoa. El de los costeños. El de los costeños. ¿El de los costeños? El de los costeños. El de los costeños. ¿El de los costeños? ¿Cómo estás? Alfredo. Bienvenido. ¿Es paisano? Paisano. Ah, bueno. Es de la ciudad de Medellín. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿qué acento de Colombia le parece más lindo para escuchar? Pues, porque es sonoro. Me ha gustado mucho el lenguaje y el decir de los paisanos. El que trae la pronuncia ciudadano, un sencillo que parece muy español y a la vez es un pueblo de los pueblos. Aunque hay otro que yo no he escuchado que es el costeño. ¿El costeño del paisano? Ah, bueno. Es un acento que le parece o feo o difícil de entender. ¿Cuál sería? No, no. El costeño, obviamente, de la montaña. Es un acento que corta las palabras, las técnicas y... Ah, ¿es un acento de la montaña? Hay de la playa, pero lejos de la playa es muy recortado la palabra. Ah, bueno. Listo. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo se llama? Listo. Listo y mucho gusto. ¿Está de México? Sí. Bueno. Usted tiene que elegir un acento en Colombia que le parezca más bonito, pero que no sea el propio de paisano. Es paisano. Tiene que elegir otro acento que le parezca más bonito en su propio paisano. Ah, sí. Ya sé. Sí. ¿Colombiano? ¿Colombiano? Sí. De una ciudad de Colombia que le guste el acento. Bueno, el acento, pues, Bogotá, no Rolo. El Rolo le gusta mucho. Y ahora un acento que le parezca feo o difícil de entender en Colombia. ¿Tiene uno o no tiene? En Colombia. Ajá. Dime uno. No, no. Por eso mismo no. No, el acento de la ciudad. ¿Cómo se llama? Mauricio Mitter. Mauricio Mitter. Mucho gusto. ¿De qué ciudad le parece el acento más bonito, pero que no sea el paisano? Ya que usted es paisano. Tiene que opinar de otra ciudad. Ah, le gusta mucho. Me gusta mucho el de manejar el Huila. El Huilense. Sí. El Huilense. Es diferente. El del paso. El del paso está bien, sí. Y ahora el acento que le parece más difícil de entender en Colombia. El costeño. Muy difícil. Complicado, porque habla muy rápido. Porque cortan las palabras. Para establecer, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Juan David. Michelle, ¿cuál es su nombre usted? Jhonior. ¿Quiere después de hablar en inglés? Ah, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quién es usted? ¿Santandereano? ¿Santandereano? ¡Alesa! ¿Cómo se llama? ¡Alesa! ¡Alesa! ¿Usted es de Medellín? ¡Sí! Ah bueno, entonces usted me puede decir el acento que le parece más bonito para escuchar en Colombia que no sea el paisa. ¿Cuál es el acento que le gusta escuchar pero no paisa y en Colombia? ¡Costeño! ¿Le gusta mucho el acento costeño? ¡Sí! Y un acento que le parezca difícil de entender en su propio país. ¡Costeño! ¡Sí! ¡Muy difícil! ¡Ah, listo! ¡Buenas tal! ¿Cómo se llama? ¡Eriton! ¿Usted? ¿Usted? Bueno, le gusta mucho el gusto. ¿De dónde está el acento? ¡Barrantilla! 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 ¡Muchas ciudades! ¿De qué? El acento más bonito de Colombia pero no pueden elegir ni Barrantilla ni... O sea, no el propio. No el propio. ¡Cale! 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 ¡El Paisa! ¡El Paisa! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y el acento más difícil de entender en Colombia? ¡Sí! 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 ¡El Pastuso! ¡El Pastuso! ¡El Pastuso! ¡Sí! ¡El Pastuso! ¿Cómo se llama? ¡Andrés Felipe! ¡Andrés Felipe! ¡Mucho gusto! ¡Estoy de Medellín! ¡Sí señor! ¡Bueno! ¿Qué acento de Colombia te parece más bonito! ¡Que no sea de Medellín! ¡Que no sea de Medellín! ¡Que no sea de Medellín! ¡Sí! ¡Sí! ¡Entonces! ¡Como ya andan por todos los lados y muchas partes ahí entran y no conocen! ¡Entonces! ¡Uno las asesora a dónde van y qué van a hacer y que no haya peligro! A mí me gusta, me gusta ayudarles y que viajen por allá. Porque yo también asumido a los Estados Unidos y nos tienen que conocer y nos orientan ahora también. ¡Sí! Pero por ejemplo en Colombia, Bogotá... No, no, me gusta, me gusta... ¿En Colombia? Me gusta el hablado de la gente de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y de Colombia, de Ciudad de Colombia el más bonito asiento? ¿Más asiento? ¿De Colombia? ¿De Colombia? El Paisa. ¿El Paisa? La voz del Paisa gusta mucho donde quiera que uno llegue a la costa y gusta mucho el hablado. ¿El de la costa también? Sí. ¿Costeño? Sí. Llega uno a Barranquilla y el Paisa siempre es el que va adelante. Sí. Y lo han tratado mucho porque uno no... La voz está muy muy... No tiene enredados en la lengua para uno no decir. Ah. Sí. ¿Pero el acento costeño también le gusta escuchar, no? ¿O cómo hablan los costeños? ¿Le gusta también cómo hablan los costeños? Sí. Me gusta cómo andan. Me gusta también cómo hablan. Sí. ¿Cómo...? ¿Cómo...? ¡Vágame un favor! ¿O tú mandes este palo? No. Sí. Ah, bueno. Listo. Entonces le agradezco mucho esto. Gracias. Un malito. ¿Cómo se llama? Richard. ¿Qué le parece el acento más bonito de Colombia? ¿Qué le parece...? Paisa. Creo que no sea Paisa. Este es Paisa. Entonces tiene que ligero. El... El Boyaco. El Boyaco. ¿Y el acento más difícil para entender? ¿Tiene uno o no? El Boyaco. Ok. Tendrías que aprender a escuchar... Ella me dijo, ¿Por qué no te vas a contar unos pelitos de laña en la tarde? Porque lo que pasa es que dice la verdad que... Como ahí en la casa no había estufas de gas y no pongo de laña... Y me di niña... Perdí. Cuando regresé por la carreta ya me la había robado. Duré cuatro meses preso. Es una vaina que duele en la vida. Escuchaste aullar los lobos a la luna azul.